el tipo nada mas se da la vuelta ni siquiera ha visto ahi esta viendo a otro aqui ni siquiera me ve ni siquiera me puede ver por las lomas miren eso miren eso como me mato ni siquiera me veo ni siquiera me veo y me mato un hacker ab113 voy a ponerlo en este que bueno que bueno que puvejilla tiene esto que bueno este cabro que diablos ah excelente tenemos un inmortal lo voy a dar con la carolina chicos le di headshot y no murio es inmortal no me lo creo ok tenemos otro inmortal un bug de los inmortales wow me estoy volviendo un puto que pedo que onda vieron eso wow se quedó el muñeco wow el arma en auto ya estaba en auto kill miren es este wow que es eso que mierda este es un hacker que lo cubrió la maldita mierda si lo cubrió la puta bomba y luego tenía ráfaga yo que asco dos putos tiros y ya me está muerto eso que puta madre puta madre pinches balazo que madre se hizo se había echado al suelo ay que pena que no puedo saltar ahí es en serio es la fence wey y asco malita fence de mierda oye ese wey tiene mucha suerte y asco nos ho 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 yeah nos do 12 20 15 20 20 20 21 21 21 23 22 23 Miren, wow, en la cabeza headshot. Estoy cerca, creo que está aquí en el W. ¡Aquí está el W! ¡Aquí está el W! ¡Lo maté! ¿Con luz, tío? ¡Está arriba, amigo! ¡Está arriba, amigo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Aquí está al lado de la puerta! ¡Buenas, peter! ¡Buenas! Listo. ¿En serio? ¿En serio quiero entrar? ¿Quieres morir? ¡Ah, mierda! No, mames, me salvó el alcohol. Bueno, a ver. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No, güey! ¡Madre, güey! Por estar looteando, cabrón. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey!